¡Viva San Alambo! ¡Viva! Ahora es así. Dicen por ahí que el que no diga viva que se le cheque la barriga. Ese iba con respecto a retardado. ¡Viva! 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 ¿Habéis visto? Estas son cuatro palmas y la otra dos. ¡Vamos subiendo! ¿Os sabéis el baile de esta canción? ¡Sí! A ver, levanta la mano que se sabe el baile de esta canción. El señor de amarillo y los dos palmas. ¡Ese! ¡Viva! ¡Viva esta canción! ¡Viva la frase! ¡Ese! ¡Ahí! ¡Viva la cosechada! ¡Ese! Gracias. 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 Gracias.